El huracán Michael alcanzó la categoría 4 en la escala Zafir-Simpson de 5 niveles, camino a la costa del noroeste del Golfo de Florida y podría ser el ciclón más poderoso que haya golpeado esa zona turística del sur de Estados Unidos. Michael se convirtió en un huracán extremadamente peligroso durante la noche con vientos que alcanzan, ahora a los 230 kilómetros por hora, con dirección hacia la zona de Pandale, en camino a tocar tierra cerca de Panamá City. A las 8 horas locales, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes ubicaron el ojo del huracán a 145 kilómetros al suroeste de Panamá City y advirtieron que en las próximas horas podría fortalecerse. El agua podría subir de 2 a 3 metros por encima de los niveles normales en algunas zonas cerca de la base de la Fuerza Aérea de Tindal. Debido a las cálidas aguas del Golfo, los meteorólogos advierten que Michael podría fortalecerse más y azotar la costa con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora. Los vientos con fuerza de huracán podrían extenderse a través de Pandale hasta el sur de Georgia y al sureste de Alabama, si toca tierra como un huracán categoría 4. Michael será el primero en hacerlo en la zona del Pandale desde que comenzaron los registros. Notimex